En 2015, casi la mitad de las solicitudes de autónomos para cobrar la prestación por cese de actividad se rechazaron, según los datos de la Organización Profesional de Autónomos, OPA. La mayoría de las denegaciones se concentraron en Galicia, Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los autónomos españoles presentaron un total de 6.662 solicitudes el año pasado para obtener la prestación por cese de actividad, de las que el 44% fueron resueltas favorablemente, pero el 44,8% fueron negadas. A raíz de las últimas medidas, las solicitudes aprobadas han aumentado un 30%, pero el porcentaje de las que se deniegan sigue siendo altísimo. Camilo Abietar, presidente nacional de OPA, nos explica a qué se debe este fenómeno. Se debe a la cantidad de trabas burocráticas y requisitos que piden para poder acceder a esta prestación. Es una fórmula muy complicada. Nosotros no estamos nada de acuerdo conforme se dictó esta ley y, de hecho, ahí estamos viendo los resultados. Solamente han podido solicitar las 6.600 personas cuando se dieron de baja cientos de miles de autónomos, muchos de ellos porque no han cotizado, otros porque cuando les piden la cantidad de documentación y requisitos que tienen que presentar, resisten y ni las solicitan. Desde que entrara en vigor esta ley, los trabajadores autónomos tienen una cobertura por cese de actividad, es decir, el llamado paro de los autónomos de carácter voluntario. Ahora, un trabajador por cuenta propia puede cobrar la prestación por desempleo, pero debe cumplir una serie de requisitos que, en opinión de Abietar, son excesivos y complicados. Tienes que justificar una pérdida del 30% durante los últimos años, que luego tienes que estar dispuesto para incorporarte al mercado laboral, que tienes que cotizar mínimo durante los últimos 12 meses para poder cobrar dos. Es decir, muchísimas trabas cuando nosotros simplemente pedíamos que se equiparase al régimen general. De las solicitudes que fueron denegadas, cabe destacar que se concentraron en cinco comunidades autónomas el 71% de las mismas, en Galicia, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El presidente de OPA enumera cuántos fueron en cada comunidad. En Cataluña, 571. En Madrid, otros 800. Y Andalucía, 1.200. Cuando estas comunidades autónomas tienen más de 350.000 autónomos. Galicia es la que sí tiene un porcentaje elevadísimo porque es la comunidad que más solicitudes tiene, siendo una comunidad que tiene muchísimo menos autónomos que el resto. Camilo Abietar señala que aún es necesario que se mejoren las condiciones para que los trabajadores por cuenta propia solucionen este problema. Habla también sobre algunas medidas que deberían tomarse para mejorar la situación de los autónomos. Primero, que siempre hemos dicho, ha sido que tenía que ser universal. Es decir, la prestación por cese de actividad, todo autónomo, que pagasen todo. En el momento que se deja optativo, hay un porcentaje muy grande, grandísimo, sobre el 80% que no lo paga. Eso debería ser obligatorio porque así también hay una mayor recaudación y se podría dar una respuesta a estos autónomos que, por desgracia, tienen que cerrar su negocio y puedan tener esa prestación de cese de actividad. La organización OPA ya ha propuesto a la administración la equiparación de las prestaciones por desempleo para todos los autónomos con los trabajadores por cuenta ajena, tanto en tiempo como en cantidades y condiciones administrativas. Igual que está cotizando un trabajador por cuenta ajena, pues en el mismo periodo que se ha trabajado por cuenta ajena, esté cotizando el autónomo porque tenga lo mismo en tiempo, la misma cantidad para poder cobrar y en cuantía lo mismo. Es decir, con arreglo a la base de cotización que tenga cada uno, por supuesto. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!